Buenas noches, bueno yo creo que hubo cosas muy positivas, sería un gusto en mi parte elogiar a alguno en particular, pero yo creo que ustedes lo tienen bien presente. Sin embargo, lo que más me gustó, creo que es difícil decir quién jugó mal en el equipo hoy, y qué no me gustó, haber conseguido un gol teniendo el marcador 3 a 0 a favor y en superioridad no me dijo, ya se lo dice saber a los jugadores, un equipo serio, un equipo que hace todo lo posible como mantenerse en el arco y hoy fue innecesario conceder ese gol. Y es muy disgustado con esa situación. Profe, buenas noches, para la transmisión oficial de mi nacional, ¿queda usted contento con el trabajo realizado por los refuerzos y con miras a lo que va a ser todo este torneo y Copa Libertadores? Bueno, no me quiero adelantar y apresurar en contestar esa pregunta, pero por lo hecho hoy, creo que sí, creo que Luis y Edwin tuvieron un muy buen partido y Jairo tuvo un buen remate de juego. Entonces, me parece que, en cuanto a los nuevos, nos dan muy buenas posibilidades. Lo más importante, los cuatro que llegaron, la verdad, creo que dan lo que sea por estar acá. Y eso es muy importante, tener en el equipo, jugadores que por voluntad quieran estar acá y no en otros equipos. Y ahí tenemos un muy buen punto de partida. En lo futbolístico, yo creo que Luis nos mostró que puede jugar por la banda, que toma muy buenas decisiones. Saben jugar hacia adentro y hacia afuera, Edwin muy resolutivo, muy buen pasador. Todo lo que conocemos a Edwin, entonces me parece que cumplieron, jugaron un muy buen partido, al igual que el resto del grupo.